Mire, esta es una exposición sencillamente de resultado de todo un planeamiento que hemos venido efectuando justamente con el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales frente a este evento electoral que se realiza este domingo. Entonces, tanto funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, tanto los funcionarios policiales, funcionarios militares y otros actores que van a participar, lo tenemos claro cuál es la misión, cuáles son las actividades que nosotros vamos a realizar este domingo. Porque han estado en coordinación todas las autoridades, todos los entes electorales junto con la Policía Nacional. Así es. La Policía Nacional en esta oportunidad pone a disposición más de 106 mil efectivos que estarán antes, durante y después del proceso como se ha venido planificando. Ya tenemos el material, tanto el material educativo, de instrucción, el material propiamente dicho que va a ser utilizado el día domingo, lo tenemos en la provincia, hemos colaborado, hemos apoyado en darle la cobertura y la seguridad para que todo el material llegue a ese lugar. No puede haber un solo local de votación que no tenga seguridad. Por eso nos hemos preocupado y estaremos hasta el último minuto haciendo las coordinaciones con el jurado nacional, con la OMP también, a fin de poder nosotros coberturar hasta el último centro poblado, como advierte el plan de operaciones, donde los ciudadanos tengan la garantía que van a ejercer su derecho de sufragio en forma, con tranquilidad y con la seguridad que ellos requieren. ¿Tenía sentido entonces, General, con respecto a las zonas rojas, zonas que son a veces complicadas de poder llegar, ¿cómo podría ser la Policía Nacional? Sí, nosotros ya este trabajo lo venimos coordinando con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para poder nosotros en primer lugar coberturar a todo el material y a los funcionarios encargados de la OMP, y asimismo la seguridad también a los locales, al personal policial, al personal militar y también a todos los funcionarios, y más que todo, obviamente, a los ciudadanos.